La Lluvia Las flores nacerán, la gente reirá, pero tú ya no estás conmigo. Los niños jugarán, el sol calentará, la hiedra cubrirá nuestro nido. Callada, pequeña, sin hablar, volaste un día, no volverás, yo sé que no volverás. La tarde llegará, el fuego en el hogar, pero tú no estarás conmigo. La luna brillará, la gente se amará, la hiedra cubrirá nuestro nido. El trigo crecerá, los campos brillarán, pero tú no estarás conmigo. Siempre amanecerá, las aves cantarán, la hiedra cubrirá nuestro nido. La, 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 la... La 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 la...